Miren, miren cómo me dejó la 4T, deshecha, golpeada, así, así me quieren ver, ¿verdad? Así estoy, así estoy, así me dejaron, qué bárbaros, ya no puedo más. Me atacan, me agarran, no hay libertad de expresión, pobre latinos, pobre loter, te mola, no puedo más. Es ahí donde de nueva cuenta la llamada Cuarta Transformación y el gobierno de López Obrador, pues queda temblando, porque como lo revelé en mi libro, en la historia secreta, bueno, ahí hay un nexo largo, contundente, entre López Obrador y esta organización de Sinaloa, un lazo. Quien tenemos informantes de verdad y quien tenemos todas las pruebas, no me están dejando presentar mi libro, la historia secreta, en donde tengo pruebas contundentes que Andrés Manuel y sus hijos han tenido reuniones directas, con los chapitos. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert Tom, a la valiente comediante, se friega a dos conservadoras neoliberales que ahorita están bastante activas comentando en contra de la reforma al Poder Judicial, que traen agarrado a este gobierno con el tema del mayo, quieren echarle la culpa al presidente López Obrador, incluso salió Anabel Hernández a decir que uno de sus informantes le dijo que tiene una estrecha amistad con el presidente López Obrador, que hasta sus hijos están vinculados, o sea, una serie de mentiras, pero pues esta valiente comediante salió a tundir a Denise Dresser en imitación. Esta no es Denise Dresser, yo sé que se parece muchísimo, pero lo increíble es que hasta en la voz, en los modos, en todo, pues la imita totalmente. Ustedes saben que este canal fue pionero en las imitaciones, en tener este toque de humor, no existe otro canal, hay copias de otros canales, pero este es el pionero que metió imitaciones de políticos y sátira política. Aquí vamos a ver cómo esta comediante, pues destroza hasta Anabel Hernández, la hace con sus pelos ahí todos desparpajados y gritando y cómo es ella, porque pues aquí apreciamos este gran arte de la imitación. Como diría López Dóriga, si no le parece, marque uno. Ya ven que nosotros también, junto con Globolín Jackson, hacemos este tipo de contenido para ustedes, que es exclusivo en este canal. Y ahora sí, amigos, quiero también hacer una pausa, porque ya saben que mi mamá hace cartones de distintos corruptos y le tocó a Cascabel Hernández, una víbora de Cascabel, donde el presidente López Obrador le está diciendo que puras infamias, que es una mercenaria, vilezas, mentiras, veneno. Esto lo hizo el 30 de julio de este año. Y hay personas que han agradecido, pues donando. Inclusive quiero darle las gracias a Manuel Godoy Valdovinos, que hizo una muy buena donación para mi mamá. Eso va directamente a su cuenta aquí abajo. Les voy a dejar para los que quieran, porque hay muchos que me dicen, pues tú apóyala o tú dale. Pues yo me dedico a mis vistas, yo gano de aquí, yo tengo mi responsabilidad, pero ella está acostumbrada a ganarse su dinero y le gusta hacer este arte. Entonces, pues qué mejor que a ella le den estos donativos. Así es que vamos a estar mencionando a las personas que hagan sus donaciones. Y ahora sí, amigos, vámonos con esto que les va a gustar bastante. Ahí les va. Miren cómo me dejó la 4T, deshecha, golpeada. Así, así me quieren ver, ¿verdad? Así estoy, así estoy, así me dejaron. Qué bárbaros. Ya no puedo más. Me atacan, me agarran. No hay libertad de expresión. Pobre latinos, pobre lote, te mola. No puedo más. Pues bueno, amigos, ya escucharon a esta gran actriz. Voy a estar dejando sus redes sociales para que vayan a seguirla. Hace mucho contenido de estos conservadores. Y esto fue en burla a que ella una vez, pues, vieron que la corrieron del zócalo. Porque la gente sabe que es una mercenaria mentirosa. Mentirosa, levanta fake news, está en contra de este gobierno. Y, pues, su cara de miedo lo dice todo, amigos, ante el pueblo de México. Todo lo que le estaban grite y grite por atrás. Si no le hubieran ayudado estas paleras, hubiera pasado, yo creo, algo que yo no lo deseo tampoco. Pero, pues, ¿cómo se atreven a salir estos personajes a la luz pública sabiendo que el pueblo, pues, las detesta, amigos? Ahora vamos a ver aquí cómo imitan a Anabel Hernández. Esto es muy divertido, amigos. Escuchen. Soy Cascabel Hernández y sí les quiero decir que este gobierno está censurando a los periodistas de verdad como yo. Quien tenemos informantes de verdad y quien tenemos todas las pruebas. No me están dejando presentar mi libro, La Historia Secreta, en donde tengo pruebas contundentes que Andrés Manuel y sus hijos han tenido reuniones directas con los chapitos. Pues, bueno, amigos, aquí todos le ponen que pensaron que era ella, que era la original, que quedó igualita, porque de verdad hace un trabajo espléndido esta persona. Así la pueden buscar en TikTok. Está como CeciSo3 y ella se dedica a hacer un buen de parodias. Ahí pueden ver las que a ustedes les gusten. Este es, creo, de Sandra Cuevas y es un contenido bastante divertido. Nosotros que hemos estado en este ambiente, pues sabemos que es echarle muchas ganas a trabajar bastante al personaje y sacarles su lado mitómano, como el de Anabel Hernández, que dice que tiene pruebas y que las promete, pero nunca las muestra porque pues todo se basa en sus libros, cuentos de novelas, puras tarugadas, amigos. Entonces, vamos a escuchar aquí esta parte, subió tres partes, pero están muy largas. Esta es donde de plano parece que fumó peyote porque se las vuela de una forma increíble, amigos. Vamos a escuchar. La información que recabé por este informante de primera mano me comenta que Joaquín Guzmán López, uno de los integrantes de los chapitos, quien también fue detenido junto con el Mayo Zambada, de hecho es el que le pone la trampa y lo lleva a Estados Unidos, me informan que también ha sido detenido y que será procesado, ya sea en la Corte de Distrito de Columbia o de Chicago y Lino, donde tiene dos procesos abiertos, y se espera que en poco tiempo pueda considerarse, pueda acogerse a un programa de testigos protegidos, como ha ocurrido con su hermano Ovidio Guzmán. Hablaba de que este golpe no solo causará un sisma dentro de esta organización de Sinaloa, sino principalmente en las áreas de gobierno. En mi conversación con esta persona que tuvo participación directa en la operación, le pregunté directamente si en todo este año, en estas indagatorias, habían escuchado de las conexiones entre López Obrador y el cártel de Sinaloa. Me afirmó que sí, que existen estos señalamientos por parte de informantes con los que ellos han contado en este periodo de tiempo. También le pregunté sobre el involucramiento de los hijos del presidente, de los sobrinos del presidente con los chapitos, y este informante me corrobora que efectivamente es así, que se trata de una relación, ya sea de relaciones personales, es decir, los hijos de ambos son amigos de los chapitos, pero además habría algún tipo de intercambios de otra naturaleza de por medio. Uno de los ejemplos que me da esta persona sobre los contubernios entre el gobierno de López Obrador y el cártel de Sinaloa, es que hace más o menos un año se intentó, el FBI intentó hacer un operativo para detener a Jesús Alfredo, uno de los cuatro hermanos integrantes de los chapitos, uno de los más salvajes, más violentos. Había la intención, tenía la ubicación de cómo poder detener el año pasado, y sin embargo, cuando ellos comparten esta información preciada, sensible, al gobierno de México, ellos, de acuerdo a lo que me dice, les consta, lo pudieron seguir monitorear, es que el gobierno filtró la información a los chapitos para poder evadir este operativo de captura. Como parte de las corruptelas, también habla, por ejemplo, de las diferentes pruebas que existen en contra de Rubén Rocha Moya, el gobernador morenista del estado de Sinaloa, que es uno de los protagonistas del libro de la historia secreta, justamente porque es una de las bisagras, es uno de los contactos que López Obrador ocupa para ponerse en contacto con el cártel de Sinaloa cuando no lo hace él directamente. Le pregunté a este informante que participó en la operación que concluyó con la captura de Ismael Zambada García, alias Elmayo Zambada, qué impacto podría tener en el mundo del narcotráfico y en el gobierno de México y en el cártel la detención de Elmayo Zambada. Me comentaba es que evidentemente muchos ya dentro de la organización y dentro del gobierno están temblando porque ni siquiera Elmayo Zambada estaba preparado para una detención de esta envergadura. Me afirman categóricamente que el gobierno de México no participó en nada, el gobierno de Estados Unidos, el FBI, no confió en el gobierno porque temía que pudiera filtrarse la información como en aquella ocasión que quisieron detener a Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Y bueno, lo que me afirman es que esperan que Elmayo Zambada colabore. Me informan que Elmayo Zambada tiene dos rutas. Una es quedarse callado y no colaborar e irse a juicio, como ocurrió con su compadre Chapo Guzmán, quien sabemos fue sentenciado a cadena perpetua o tiene otro camino que es el de colaborar con el gobierno de Estados Unidos y prácticamente pues soltar ahí toda la sopa. Principalmente uno de los targets del gobierno de Estados Unidos es por supuesto todos aquellos funcionarios públicos, todos aquellos gobernantes, todos aquellos políticos que han protegido al cártel de Sinaloa. Es ahí donde de nueva cuenta la llamada cuarta transformación y el gobierno de López Obrador pues queda temblando. Porque como lo revelé en mi libro, en La Historia Secreta, bueno, ahí hay un nexo largo, contundente, entre López Obrador y esta organización de Sinaloa. Un lazo que habrá llegado de manera muy particular a Elmayo Zambada. Incluso hay integrantes dentro del equipo de gobierno de López Obrador que me hablan de reuniones directas entre el presidente e Ismael Elmayo Zambada. Pues bueno amigos, ya escucharon y vean esto, suben esto para desinformar a las personas que según está aquí con él abrazándolo, el presidente y Anabel Hernández puso ahora que no importa, fue por esta foto presidente y le ponen arco presidente AMLO 10. Y es una vil mentira porque esta es la foto real amigos, o sea es un fotomontaje y qué bueno que siempre podamos desmentir a estos mediocres parásitos que no tienen madre en serio por andar mintiendo y Anabel Hernández como lo dice así sin ningún sustento, sin ninguna prueba de que el presidente está con el cártel de Sinaloa y está inmiscuido, o sea son unas patrañas que este tipo de gente de verdad se merece un castigo fuerte, ya sea con la cárcel muchos años por andar difamando cosas que no son, que no le constan ni siquiera a ella, que no tiene pruebas desde hace cuantos años está que va a demostrar una prueba, salió El Rey del Cash que es un libro de novelas y no ha salido ni una prueba fehaciente amigos entonces pues hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy recuerden y les vuelvo a tocar este tema, ustedes pueden hacer donación por los cartones que está subiendo mi mamá, es si ustedes quieren nadie les está pidiendo absolutamente nada y es que lo hicimos de esta manera porque hay personas que quieren hacerlo de voluntad, me preguntan oye dónde le puedo mandar un apoyo a tu mamá y así, por eso es que ya pusimos su cuenta porque estaba la mía pero iban a pensar que yo me iba a quedar dinero o así, entonces mejor directo a ella y pues va a seguir subiendo para este canal exclusivamente ese tipo de cartones para ustedes que son nuestros suscriptores, compartan la información amigos recuerden dejar su like y nos vemos hasta la próxima, bye!